Bueno, para continuar atendiendo las denuncias de robo a estudiantes que se publican en redes sociales, la Dirección de Seguridad Pública ha incrementado los operativos de vigilancia en las cercanías de la preparatoria CETI-128 para prevenir más asaltos a los estudiantes. Estamos trabajando muy fuerte, tenemos trabajando el grupo operativo, cubriendo los turnos de salida de mediodía, de las 2 de la tarde, tenemos cubierto también el turno de salida de las 7 de la tarde, estamos haciendo operativos continuos diariamente en los panteones, alrededor del panteón, se ha detenido a mucha gente consumiendo drogas en el interior del panteón, ingiriendo bebidas embregantes en el interior del panteón, se detuvo a algunos sospechosos, se hablaban de algunos apodos en relación a personas que le habían despojado a los estudiantes de equipo de cómputo y de teléfonos, se detuvieron a estas personas, a estos apodos que nos habían dado, para ponerlos ante la vista de los afectados, uno de ellos reconoció a la persona, ya se puso a disposición, ya será el Ministerio Público Quindel Lindo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los estudiantes? ¿Evitar cruzar el panteón? Sí, de preferencia, evítenlo, pasen por la calle principal, en todo momento, ténganlo por seguro, va a estar la unidad de policía ahí, esta unidad de tránsito, tiene ya la consigna, las unidades de tránsito deben estar pendientes del paso de los estudiantes ahí por la calle Reforma, y las unidades del grupo operativo y de la delegación norte también tienen la consigna de estar trabajando durante los horarios, incluso durante el horario en el que los alumnos están dentro de clases, las unidades van a estar echando recorridos. ¿Cuántas denuncias se habían dado por parte de los estudiantes? Denuncias, propiamente no teníamos ni una, ninguna denuncia, nosotros trabajamos en base a lo que supimos en las redes sociales, porque también las atendemos, nosotros las atendemos como denuncias, estamos muy pendientes de eso, y lo que vaya resultando en redes sociales nosotros lo vamos atendiendo, aunque no haya denuncia, nosotros nos encargamos de ir verificar que se dio la situación, y si hay algo que atender por parte de seguridad pública lo atendemos.